Hola amigo, hola amiga, que bueno que estés aquí con nosotros como siempre en nuestras videocharlas. Hoy voy a dirigirme a las personas mayores y por mayores no necesariamente me refiero a los ancianos. Más bien vamos a irnos a las personas que ya pasan de los 40, que es aproximadamente la mitad de su vida, y la crisis que puede llevarse a cabo en esos momentos. Las crisis no sólo vienen en la adolescencia, también en los 40, en los 50, en los 60, podemos pasar por diferentes etapas y situaciones que nos hacen reflexionar hacia qué rumbo nos dirigimos. Las primeras cosas que empiezan a angustiar a una persona que ya pasa de los 40 pueden ser temas de salud, de vitalidad, de energía. Algunas mujeres pueden sentir que ya no son tan atractivas como antes, las primeras canas, las arrugas, los kilitos de más que cuesta mucho trabajo bajar, la celulitis. Los señores también pueden sentir que ya no tienen la misma vitalidad o energía que su capacidad sexual disminuye, se sienten muy agobiados por problemas de trabajo, por problemas de familia, ya no tienen el tiempo libre para divertirse como antes y empiezan a sentir que la vida se les va. Ahí es donde una de dos o empiezan a hacer cambios, y los cambios no tienen que hacer necesariamente locos o irreflexivos, sino más bien cambios de rumbo, cambios de ruta para que la segunda mitad de su vida sea más productiva y placentera, pero tomando en cuenta muchas situaciones. Las cuestiones económicas y laborales también angustian mucho en esa etapa porque generalmente, a partir de los 40, pues se puede tener por un lado hijos chicos y padres ancianos. Está uno como en una generación sandwich entre una situación y la otra, con muy poco tiempo libre para ti. Y empiezas a sentir esa decadencia, a menos que hayas logrado hacer un patrimonio muy sustancioso que te permita vivir tranquilo o tranquila el resto de tu existencia, a menos que tengas al alcance de tu mano todas las posibilidades, como las grandes estrellas de cine, del espectáculo, por ejemplo Madonna, que tiene cincuenta y tantos, de ir al gimnasio, de hacerte cirugía plástica, de tener un entrenador personal y un maquillista que te tenga como muñequita y como princesa. Si tú eres una persona común y corriente, pues sí va a darte mucha tristeza ver tus fotos de los 20, de los 30 y compararla ahora con la de los 40. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos así en una situación sin salida, tristes, deprimidos, porque la edad se nos echa encima? No necesariamente. Si ustedes se dan cuenta, yo no soy ninguna jovencita. Sin embargo, yo me siento tan bien. ¿Por qué? Porque empecé desde mucho antes de lo que ahorita les estoy platicando a volverme un poco más egoísta. Egoísmo no en el sentido de fastidiar a terceros o no tomarlos en consideración, sino más bien como autorresponsabilidad. Estoy absoluta y totalmente convencida que una persona después de los 40 tiene que convertirse en alguien egoísta y autorresponsable. Tiene que estar mucho más al pendiente de su salud, pero su salud para que todavía pueda disfrutar las siguientes décadas a plenitud. Y cuando ya llegue a la tercera edad, no se convierta en una carga para los demás, para su familia y no tenga que estar ahí como un viejito, una viejita nada más arrimado, causando lástimas, llenos de hachaques. Si está en tus manos, todavía hacer algo para cuidar tu salud al máximo. Dejar de fumar, tener mucho cuidado con lo que ingieres de alimentos, de bebidas alcohólicas, hacer ejercicio. No sé a qué hora, ya sé que tienes 20 mil 800 obligaciones, pero por eso hablé de ser un poco egoístas. También un poco de egoísmo con tus finanzas. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos metiendo todo el dinero a la casa, a los hijos, tal vez a irnos de vacaciones, pero rara vez ahorramos. Rara vez tenemos ese guardadito, ese colchón para nuestra vejez, justamente para no tener que depender de nadie. Aparta una cierta cantidad, créemelo, aunque tus hijos necesiten cosas a veces superfluas. No sé, por ejemplo, en las épocas navideñas yo veo que los papás no solo gastan, se endeudan más allá de sus posibilidades y los chicos al rato se aburren o destruyen o no cuidan aquello que se les compró. O los papás se dejan chantajear por las presiones de los niños, mucho por la cuestión de la televisión o de sus otros amiguitos. Si tú te conviertes en una persona consciente que sabe planificar su futuro, sí le vas a dar algún obsequio a tu hijo de Navidad, pero no lo más caro, o no tres o cuatro cosas. Vas a apartar algo para ti. El siguiente punto para que tú puedas superar bien esta crisis de la edad es que tú no tengas la idea de que porque ya tienes determinados años no puedes hacer tal o cual cosa. Si tú tienes 50 años y se te antoja como mujer meterte a unas clases de danza árabe, métete a las clases de danza árabe. No es para que tú estés en un teatro o que todo no te aplauda. Tal vez puedas ser la que está hasta atrás de la fila con todas tus compañeras, pero estás moviendo tu cuerpo, sientes alegría, sientes entusiasmo. Hay personas de 50, de 60 que se meten a estudiar otra carrera, que vuelven a hacer alguna actividad que las rejuvenece, que les renueva ese entusiasmo por la vida. Piensa en todas las cosas de las cuáles te has quedado con ganas de hacer y que no has podido. Por tiempo, por dinero o por obligaciones. Te aseguro que si tú cambias tu actitud y te conviertes en alguien un poquito más egoísta con el significado que yo le doy a la palabra, o sea, consciente, no irresponsable, sí puedes ir apartando ese dinero, sí puedes ir haciendo ese tiempo para darte algunos gustos. Pero gustos auténticos, no nada más por evasión. Yo ahorita veo tanta gente evasiva que cree que con eso se da satisfacción. Y créanme que no soy afecta a criticar, pero ahorita hay una cierta cuestión de evasión, no sé. El primer ejemplo que se me viene a la mente son todos los casinos, no tanto los casinos ya de Las Vegas, que son una cosa así como muy específica que va uno de vez en cuando y que pues se vale darse ese gusto. Pero en la mera de las ciudades grandes hay pequeños casinos donde hay bingo, el caliente, la lotería y las personas pasan horas enteras de su vida obsesionadas creyendo que ahí van a encontrar satisfacción y felicidad. Y lo único que hacen es quitarte el tiempo y quitarte el dinero. Mejor piensa en las cosas que tú querías hacer de más joven y que por X motivo no te fue posible realizarlas, ahorita es cuando. Que no te importe que te juzguen, que no te importe que te critiquen. Inclusive hasta tu vestimenta. Si tú ya pasas de los 40 a los 50 o hasta los 60, que no te digan que te tienes que vestir como viejita de colores grises y negros y cafés. Si se te antoja ponerte un color brillante, si se te antoja ponerte accesorios llamativos, sin hacer el ridículo. No es que trates de fingir que tienes 20 años, pero si es algo que a ti te llama la atención, adelante. Si quieres pintarte el cabello, si quieres ponerte pupilentes, si tus recursos te permiten hacerte una cirugía, no de manera obsesiva, pero no sé si de pronto te quieres operar los párpados y puedes hacerlo porque no estás en todo tu derecho. Cuida también tu vida espiritual. Es una muy buena época para empezar a hacer yoga, para meditar, para darte cuenta de las cosas que son trascendentes en la vida. Sí dije que tenemos que tener cuidado con nuestra economía, pero no nada más para acumular bienes, sino para tener tranquilidad, para tener paz. Después de los 40 quiere uno mezclar el placer con la tranquilidad. Ya no es nada más la vida loca de los 20 años, de los 30 y tantos, donde las personas se la pasan en los antros, en los discos, en los clubs nocturnos. Insisto, no es que eso sea malo, pero hay una etapa para cada cosa. Si tú sigues algunos de estos consejos y los reflexionas, te aseguro que vas a llegar a la tercera edad, a la vejez como una persona entera, como una persona saludable, vital, con energía, con alegría de vivir. Vas a aprovechar la sabiduría de los años con la alegría del corazón y vas a poder estar muy contento, muy contenta, ya sea que tengas pareja y familia a tu lado o inclusive si llegas a estar solo y vives de manera independiente y lo que tienes contigo son amistades muy selectas o familiares, pero que ya cada quien viva en su propia casa. No permitas que la edad se te eche encima y no se trata de la carrera en contra de la vejez, más bien es una aceptación inteligente para que tu vejez sea plena. Muchas gracias por escucharme.